¡Viva! ¡Viva! ¡Dale! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el área! 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 ¡Ey! ¡Boneo! ¡Ven con tu marca! ¡Aquiona, no en acciones! ¡Aquiona! ¡Siempre listo a chicar! ¡Siempre listo! ¿Quién marca? ¿Quién marca, Mitucha? ¡Feliz! ¡Lito de delante y uno atrás! ¡Eh! ¡Mitucha! ¡Lito de delante y uno atrás! ¡Eh! ¡Ahí te marca! ¡Ahí te marca! ¡Ahí te marca! ¡Eh! ¡Lito de atrás! ¡Eh! a la derecha para que te la regrese vas a sacar un centro adelante 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 ¡Que gane algo! ¡Que gane algo! ¡Ey! 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 ¡Clara! ¡Dile a Lira que haga más rápido! ¡Muy soso! ¡Dile que lo haga más rápido! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey! ¡Hey! ¡Whoa! ¡Vamos Chilo! ¡Regresa el partido! ¡Regresa el partido! ¡Dale! ¡Se pede Chilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pede Chilo! ¡Vamos! ¡Estufi, ¡ 1986! ¡Atránejera! ¡Más atrás nacera! ¡Arriba! ¡No ríón, no ríón! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Tienes que acosar más o más. Tienes que acosar más. Suéltate sin miedo. Tienes que acosar más. Y la reda. Puedes acosar más. Más, más, más. ¡Vamos! ¡Jodos! 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 ¡Joda! 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 ¡Jodos! ¡Joda! ¡Joda! ¡Cerca a todos! ¡Cerca a todos, Omar! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Lirá! ¡Muy bien Lirá! ¡Bien Barrera! ¡Bien León! ¡Muy bien Lirá! ¡Eh! ¡Bien León! ¡Para la pelota! ¡No lo busco! ¡No lo levanta! ¡Mus favor! ¡Tienen las dos opciones! ¡Ya entran hacia afuera! ¡Lleón a los cobradores! ¡Lleón, al invierno! ¡Arriba! 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 ¡No levanta la mano! ¡Arriba! 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 ¡Ya acomódate Omar! ¡Ya piensa lo que sigue Omar! ¡Omar! ¡Regresa así mira! ¡Regresa así bien hijo! ¡Conéctate siempre! ¡Ya no mar! ¡Ya no mar! ¡Ya no mar! ¡ROMPE! ¡Abre un radio! ¡Vamos claro! ¡Quierja la carcha! ¡Hiis leo J Queens! ¡Que zona? ¡Que zona! ¡Yo tengo los clavos! ¡Abre! ¡Hay nula a los dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Padre o no! Cásalo más, cásalo más. Puedes salir. Puedes salir y viene Luis atrás de ti. Ojo, Ruy. Y aquí lo de Conáquez. ¡Ahí es, ahí es! ¡Ahí es! ¡Corta! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ahí es! ¡Eh! 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 ¡Barrera! ¡Póngala por fuera! ¡Puérdala! ¡Cuál es la barrera! ¡Muévanse! ¡Gan algo! ¡Gan algo! ¡Bien! 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 ¡Atento! ¡Atento! ¡Aprende tirarlo aunque le tape , que intente desde antes, ya no se regrese! ¡Gan algo! ¡Desde antes! ¡Ya lalatan en compensación! ¡Voy a ¡Cáquera!! ¡Gan algo!" ¡Gan algo! ¡Gan algo! ¡Gan algo! ¡Gan algo! ¡Mierda! ¡Me mueve! ¡Con Beginnán! ¡E inentro! Colotea. ¡No regrese! ¡No regrese! ¡Casa Barrera! ¡Casa Barrera! ¡Casa Barrera! ¡Casa Barrera! ¡Casa él! ¡Casa! ¡Casa Barrera! ¡Bien! ¡Vaya atrás, profe! ¡Casa Barrera! ¡Casa Barrera! La zona que estamos buscando. 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 La zona ojalá. S tiver, головó. ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bubba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Comisión a Leo! ¡Comisión a Leo! ¡Pégatele en la jera! ¡Jurri! ¡Con ese! ¡Ya está como debe! ¡Justa Miguel! ¡Aaah! ¡No! ¡Várate! 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 ¡Ey! ¡Si más antes era todavía mejor! ¡Várate! 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 ¡Cierre la cancha! ¡Cierre la cancha! ¡Salir! ¡Reví! ¡Salir! ¡Várate! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Síguelo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Sacalo! ¡Luis! ¡Sin pena, hijo! ¡Sin pena! ¡Cerva! ¡Cerva! ¡Cerva y cuenta! ¡Cerva! ¡Ya, ahora ya! ¡Ya, Mario! ¡Ya, Mario! ¡Dos! ¡Mira a la cancha! La misma Génez, la misma... ¡Rebote yocles! ¡Más atartados! ¡Cuál fue! ¡Cuál fue! ¡Cuál fue! ¡Cerva! ¡Cuál fue! ¡Guarde! ¡Cuál fue! ¡Gracias! ¡Métete! ¡Métate! 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 Calma, cambio. Mira dónde está la pelota. Tienes que venir más cerca de ti. No dejen de hacer eso. Piensen que van a ser superados. Son de seguridad. Luego te va a quedar muy lejos el descenso. Métate. ¡Métate! 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 Mira, descansa. ¡Otra vez de ti! ¿Dónde quieres? ¡Métate, compañeras! ¡Métate! 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 ¡Suscríbete! 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 Enciende, dale espalda que portería ante. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aroci a López! ¡Suscríbete! 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 ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Gracias! 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 ¡Mario, dale, Mario! ¡Mario! ¡Mira que pira! ¡Tirope! ¡Tirope! ¡No! ¡Mira que pira! ¡Mira que pira! ¡Mira que pira! ¿Dónde está? ¡Cuidado! 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 ¡Ahora! ¡No tienes que equilibrar los dos! ¡Tienes que marcar! ¡Que no se acalme! ¡Que no se acalme! ¡Que no hay que marcar, papá! Estamos en el 1-2! ¡Con las 3! ¡Se acalme! ¡Se acalme! ¡Ben! ¡Campi, tiranlo arriba! ¡Arriba, tiranlo arriba! ¡Con los tiranlo, grado, dale! ¡Estamos haciendo 3-2-1-2! ¡Vamos! 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 ¡No seливan! ¡Ahí, concojo, concojo! ¡Arriba! Muy bien, muy amas. Vengan a tir minha mão! Certo, con la marca. Delete, mourô. Tético maổ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!